En los juzgados del país durante tres días, revisan casos de violación y feminicidios desde la fecha hasta nueve años antes. Vamos a centrar a tratar de sanear todo lo que constituye el tema penal en Bolivia. Y estamos empezando por ejecución penal. Y luego vamos a verificar los tribunales de sentencia. Estamos en ese paso importante entre el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo de la Magistratura. Primero vamos a segmentar, por ejemplo, los casos emblemáticos. Primero vamos a revisar de arriba para abajo todo lo que ha sucedido en la pandemia, en la cuarentena, porque ahí es donde más reportan que supuestamente hay irregularidades. Entonces vamos a revisar el 2019, 2022, hasta enero. Y luego vamos a revisar desde el 2016 al 2019. Y bajamos al 2013, ¿no? Para verificar qué ha pasado en los últimos nueve años en nuestro país en materia de ejecución penal. Miren, el trabajo de campo programado para Santa Cruz son tres días, ¿no? Hay dos comisiones de más o menos 12 personas que están trabajando, 12 penalistas. Y a partir de ello, con toda la documentación que vamos a recoger, ¿no?, con todas las verificaciones, se va a hacer también un trabajo de gabinete, ¿no?, para hacer los informes ya técnicos legales y reportar y presentar al pueblo boliviano cuál es la realidad. Tenemos más información desde la capital porque la fiscalía interviene el juzgado de ejecución penal del municipio de Sucre, en coordinación con el Consejo de la Magistratura. La intervención comenzó a primera hora de la mañana de este jueves. El propósito, según explicó la fiscal superior asignada a este caso, junto al representante del Consejo de la Magistratura, es la revisión de todos los expedientes de los internos que guardan detención en el penal de Cerroque. Y que tienen que ver con casos de condenados por los delitos de feminicidio y violaciones, violaciones agravadas. Esta tarea, según explicó el delegado del Consejo de la Magistratura, también llegará a los juzgados de provincia que fueron refuncionalizados y que pudieron haber atendido este tipo de casos. Donde se hayan podido también otorgar cierto beneficio y vamos a desarrollar la misma actividad que estamos desarrollando aquí. Las autoridades no tienen un plazo definido para terminar con esta labor. Todo dependerá del material que encuentren en todos los expedientes que serán revisados minuciosamente en el departamento, respondiendo de esta manera a la convocatoria que realizó la sala plena del Consejo de la Magistratura. Mucha atención porque intervienen en el Juzgado de la Paz, encontrando dos nuevos casos de criminales liberados en el Juzgado de Ejecución 1 y 16 en el Juzgado de Ejecución 3. La mañana de este jueves se realizó la intervención de los Juzgados de Ejecución de la Ciudad de La Paz para verificar la correcta aplicación de los beneficios de libertad. El día de hoy nos hemos dividido los tres consejeros para poder hacer ya el trabajo de carácter in situ, es decir, en las oficinas de los Juzgados de Ejecución Penal. La autoridad explicó que en el Juzgado de Ejecución Penal 1 se encontró dos nuevos casos de criminales liberados, entre ellos implican al exjuez Alcón. Para que pueda procederse a la recaptura de dos sindicados que también han sido beneficiados con detención domiciliaria. Trata de una persona que ha sido aprendida, detenida y ha sido sentenciada por trata de personas y asesinato, es una dama, y una persona que ha sido sentenciado también a 26 años de privación de libertad por el delito de violación a menor de edad, que también ha sido beneficiado por el exjuez Alcón Aliaga. Asimismo se realizó la intervención del Juzgado de Ejecución Tercero, donde se observó 16 casos. El informe de levantamiento preliminar de aproximadamente 16 casos de personas que hubieran sido sentenciadas apenas privativas de libertad por los delitos de feminicidio, violación, asesinato y delitos relacionados con la ley 1008 que hubieran sido beneficiados preliminarmente de manera un poquito irregular por anteriores autoridades jurisdiccionales en ese juzgado. La magistratura indica que estas intervenciones se realizarán constantemente y que se analizarán responsabilidades. En Cochabamba sucedió lo mismo. El Consejo de la Magistratura inició la intervención de los tres juzgados de ejecución de sentencia penal en casos de feminicidios y violaciones. Los juzgados de ejecución penal de Cochabamba fueron intervenidos por una comisión del Consejo de la Magistratura. Esta acción responde a la labor de fiscalización de los procesos que llevan los juzgados para poder identificar irregularidades y posteriormente establecer sanciones. Verificando en cada juzgado las resoluciones y ya se han clasificado, digamos, los casos donde existen estos delitos de violación a menores con agravante, asesinato, feminicidio. La decana del Consejo de la Magistratura informó que se elaboró un plan de intervención a nivel nacional para que sea ejecutado en todos los juzgados. En Cochabamba son tres y en caso de evidenciarse algún indicio o hallazgo que advierta algún nivel de responsabilidad, sea penal o disciplinario, las denuncias serán procesadas. En el país 18 juzgados. En Cochabamba son tres juzgados de ejecución penal. O sea, este primer plan es de intervención a juzgados de ejecución penal porque ellos son los que controlan el cumplimiento de la condena con sentencia ejecutoriada. Pero si en caso existieran algunas irregularidades en relación a resoluciones, sentencias que se hayan emitido, también van a ser motivo de remisión a las instancias correspondientes. Estos controles se dan a raíz de lo ocurrido en la ciudad de La Paz donde un consorcio de jueces y abogados benefició al feminicida Richard Choque y le dieron detención domiciliaria pese a tener sentencia ejecutoriada. Gracias por ver el video.